Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Uptown Queen está buscando la delantera, ya la tiene, pero adentro viene Family Band a ofrecerle oposición. A un cuerpo en el tercero se coloca Shining Lady, también adelantando y entrando en la pelea. Cuarta, a cuerpo y medio, está corriendo la número 3 Big Dancer. Y última, a unos tres cuerpos, ha quedado Proud Life. Hay una diferencia de seis cuerpos del primero al último, pasando los mil metros. Y viene ahora Shining Lady a dominar. Cuando se acercan al poste de los 900 metros, lo hace con tres cuartos de cuerpo. Adentro en el segundo está Family Band a medio cuerpo. Uptown Queen afuera en el tercero, a dos en el cuarto corre Big Dancer. Y última, a unos ocho cuerpos, se ha alejado malamente Proud Life. Van ahora acercándose a los 600 finales y sigue dominando Shining Lady. Uptown Queen viene contra ella, se le coloca medio cuerpo. Al pescuezo en los 500, a cuerpo y medio en el tercero. Viene entrando en la pelea por fuera Big Dancer. Cuarta, a un cuerpo y medio. Ha quedado Family Band y última completamente fuera de carrera. Está Proud Life, entran a la recta final. Uptown Queen retando a Shining Lady. Ambas luchan la delantera a 200 metros para el final. Shining Lady responde, domina por medio cuerpo. Uptown Queen trata de volver. En los últimos 100 metros, Shining Lady, tres cuartos de cuerpo. En los 50 tiene un cuerpo, Shining Lady en pos del triunfo. Gana por cuerpo y cuarto. Segunda llega Uptown Queen. El tercero de Big Dancer. Cuarta, Family Band. Y última, a más de 20 cuerpos, va a llegar ahora Proud Life. El tercero de Big Dancer.